¿Cómo se supone que yo con este frío tenga ánimos para hacer algo? I don't understand, I don't understand Hablando de la mascarilla de noche Me quedo la piel muy bonita Ya no la tengo, me lavé la cara Lo que tengo es cremita Pero, está muy bonita Bueno, llegó el día de limpiar y recoger mi cuarto Como ustedes saben he estado todos estos días bastante ocupada he tenido muchas cosas que hacer ayer no tenía ánimos y total, terminé yendo a casa a mi tío Hoy no se puede decir que tengo tanta inspiración pero voy a aprovechar que estoy aquí y voy a motivarme al obligarme El día está freaking bipolar está literalmente la mitad del cielo gris y lloviznando y al fondo y al fondo allá al fondo está el cielo azul voy a darles enseñarles el proceso en un timelapse de horriblemente regado ha recogido y limpio y hueleroso y beautiful y luego les voy a enseñar eso que está ahí es mi nueva adquisición para este cuarto o no sé para qué no, 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 no tengo que abrir este mi nueva adquisición que compré en Tijamax hace poco y dejo un espejo y se lo puedo enseñar luego ¡Gracias! Tijamax 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 regalo que me hicieron en un intercambio que hicimos de navidad a mi doctora universidad y yo y yo le toque a mi amigo john michael que este que está aquí conmigo y me regaló esto y yo no recol lo tenía puesto ayer es que no recolaba que tenía una notita en atrás va y me voy a ir a ver y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!